¿Qué es el Gobierno del Barrio? Gobierno del Barrio es una estrategia en la cual las entidades, tanto locales como distritales, vienen a hacer presencia en diferentes sectores de la localidad y llevar toda la oferta institucional que tenemos. No solamente para que la comunidad pueda recibir esa oferta, sino también escuchar las problemáticas que puede estar sufriendo la comunidad y poder plantear soluciones conjuntamente, no solamente desde la Alcaldía Local de Usaquén, sino también en articulación con cada una de las entidades que es competente. Vamos a estar desarrollando más de 50 actividades en el sector, vamos a tener oferta institucional en temas, por ejemplo, de educación. Recientemente lanzamos una convocatoria de más de 8.000 cupos en todo el distrito. Usaquén está aportando, la Alcaldía Local de Usaquén está aportando casi 3.000 millones para esta iniciativa, para cupos de educación superior en la localidad. Entonces, invitar a los jóvenes, también tenemos temas de emprendimiento, de generación de empleo, tenemos vacunación de mascotas, tenemos también pruebas COVID, tenemos exhibición de fútbol sala, vamos a tener recorrido de malla vial para ir diagnosticando cómo está la malla vial. También una de las problemáticas que también sufre bastante la comunidad en este entorno es el tema de ocupación de espacio público, también vamos a estar recorriendo, haciendo sensibilización y operativos al respecto. Asimismo, vamos a tener actividades como Sinal Parque, jornadas ambientales, es decir, hay muchas actividades desde lo institucional, no solamente desde la Alcaldía Local de Usaquén, sino de las demás entidades del distrito que van a estar acá apoyando, la Dirección Local de Educación, tenemos acá la Subdirección de Integración Social. Bueno, yo quiero comentarles que el día de hoy tenemos en uno de nuestros puestos, no sé si lo podemos poner, que dice, se llama la U al Barrio, básicamente acá vamos a tener un grupo de personas que van a estar resolviendo dudas acerca del tema de inscripción. Esto efectivamente es, digamos, no es un crédito, es básicamente una beca en la cual la Alcaldía está generando unos cupos para financiar la educación superior de jóvenes. Entonces, digamos que de manera retributiva los jóvenes lo que van a tener que desarrollar el día de mañana son unos temas de trabajo social por, digamos, ese beneficio que recibirían. Se deben inscribir en la página de educación.bobotá.gov.co, digamos que esta convocatoria no solamente está en la página de la Secretaría de Educación, sino está publicada en todas nuestras redes sociales. Entonces, invitar a los jóvenes de nuestra localidad, a aquellos jóvenes que de pronto no han tenido la oportunidad de acceder a una educación superior, de que en estos momentos es un tema prioritario, digamos, porque la educación efectivamente es la principal herramienta para disminuir las brechas de desigualdades que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, invitarlos a participar. Asimismo, también vamos a tener ofertas para los jóvenes, no solamente en temas de educación, sino en temas de emprendimiento, de empleo, y pues extenderle esta invitación a todas las jóvenes de la localidad para que efectivamente se puedan inscribir, para que puedan participar. Bueno, nosotros en torno a la pandemia hay que recordarle a la ciudadanía que aún estamos en el tercer pico, un pico que ha sido de pronto un poco más extenso que los anteriores. Si bien ahorita también estaba la necesidad de poder aperturar los diferentes sectores económicos con el objetivo de generar empleo, nos tenemos que seguir cuidando mientras siga avanzando la vacunación. Bueno, entonces, recomendándole a la ciudadanía que en estos momentos que nos encontramos en el tercer pico, que es importante seguir cuidándonos, muy importante el tema del correcto uso del tapabocas, y lo segundo, el tema de, digamos, tratar de no tener reuniones en espacios cerrados, y si se hacen, digamos, tratar de que estén bien ventilados, con las ventanas abiertas. Digamos que haya lo que la Secretaría de Salud y desde la Alcaldía Mayor han determinado como los detalles que salvan, y son aquellos pequeños detalles como el buen uso del tapabocas, como el distanciamiento social, como la buena ventilación, que es importante seguir teniendo en cuenta para que podamos reducir los índices de contagio y podamos efectivamente continuar con la apertura económica, que en este momento está necesario, por las necesidades de empleo, digamos, de generar esa reactivación económica que ha sido tan golpeada por la pandemia. En temas de seguridad, pues nosotros seguimos avanzando, digamos que, obviamente, entre el año pasado y este año, pues hay algunas dificultades que se han generado, no solamente por, digamos, las problemáticas sociales que existen, sino pues también por todo el estallido social que se viene desde los últimos meses, que no es algo exclusivo de Usaquén, sino es algo que, digamos, ha afectado a todo el país. Nosotros venimos y seguimos trabajando en esto con diferentes estrategias. Entonces, básicamente, nuestro aborde de seguridad va, por una parte, en temas de control, pues mencionar que nosotros el año pasado firmamos un convenio con la ETV para tener un centro de monitoreo y de vigilancia en la localidad, algo que no tenemos hoy en día. Estamos avanzando en ese proyecto, en la construcción de ese centro de monitoreo en la estación de policía de Usaquén, poder dotar a la localidad de cámaras, de reconocimiento facial, de lectura de placas, para que efectivamente aquellas personas que se dediquen a temas de delincuencia, pues puedan ser capturadas por la policía de manera eficiente y podamos reducir esos índices de inseguridad que tenemos en la localidad. Pero además de eso, venimos trabajando con diferentes estrategias de participación ciudadana, tratando de ampliar y fortalecer los frentes de seguridad que tenemos en la localidad, tratar de articular las acciones entre las entidades y la ciudadanía. Esto también es importante y, obviamente, también trabajar en temas de prevención. Y dentro del componente de prevención también hay algo que es fundamental, y es el tema de seguridad. Si bien tiene un componente grande de control, también tiene un componente grande de poder ofrecer oportunidades para que la gente no tenga que recurrir a esos elementos de delincuencia, sino poder generar empleo, poder, digamos, disminuir las brechas de desigualdad. Y eso es algo que venimos trabajando desde muchos aspectos, el tema de ingreso mínimo garantizado, esa renta básica, para la cual nosotros hemos destinado más del 15% de nuestro presupuesto para hacer transferencias monetarias a los hogares más vulnerables de manera mensual. Pero, asimismo, toda la oferta social y económica que estamos tratando de impulsar desde la Alcaldía Local de Usaquén. Bueno, en torno a temas de reactivación económica, nosotros venimos trabajando desde el año pasado. Por primera vez, las alcaldías se pusieron la camiseta en temas de reactivación. Nosotros invertimos unos recursos importantes en apoyar el tejido de las microempresas en la localidad con el programa de incentivos a las microempresas, que básicamente es un subsidio a la nómina de hasta cuatro empleados por seis meses. También generamos empleos directos con nuestro programa de empleo de emergencia. Y este año venimos trabajando no solamente en articular con diferentes entidades para impulsar el tema de reactivación económica, sino además vamos a abrir unas convocatorias que van a tener un componente importante de emprendimiento y un componente importante de fortalecimiento al tejido de las microempresas principalmente. Esto va a incluir no solamente temas de capacitación, de formación, sino también de capital semilla para esos, digamos, emprendimientos que puedan ayudar a generar mucho empleo en la localidad para esas microempresas que han sido las más afectadas por la pandemia. Y en estos momentos que ya se han disminuido las restricciones, es básicamente que todos los sectores económicos están abiertos con excepción del tema de discotecas y de conciertos, pero de igual forma seguimos trabajando para que esta reactivación económica se pueda dar de manera biosegura y que efectivamente no nos toque volver a guardarnos más adelante. Entonces, recomendarle a todas las personas que estén saliendo, en este momento estamos impulsando la reactivación económica, pero toca seguir cuidándonos y seguir cuidándonos a nuestros familiares y a nuestros seres queridos. Gracias por ver el video.